Bueno, bro De tanto nadar Llegamos En realidad vinimos en un helicóptero Pero también nadamos un poco Yo vine nadando Bueno, si yo no quise mojarme Hizo un capricho terrible Bueno, creo que esta es la ciudad, ¿no? A ver, tengo el mapa Si, esta es la ciudad Ok Amigo, está lleno de ciudades, en realidad Mmm, sí Veo que hay un remolino también Es que hay mucho Está todo inundado acá Pero mira, todo suicida acá Acá no está tan inundado No Bueno, hay que La casa, yo ya sé cuál va a ser la mía Podemos subir un punto Porque ya me da miedo Estás solo Bueno, dale Vamos a mirar casas Vamos a mirar casas Vamos a ver Es que hay un amarillo con un sol Ok, tiene un porta de hierro El color no me encanta Tiene armas por todos lados Eso es lo único problema Porque hay armas no Digamos que son cosas las armas Ok Bueno, hay cosas de bienvenida y ok Y el baño No me gustó Un cofre Un cofre Voy a romper el cofre No, bro Son baúles Apito a la casa No importa No me gusta la casa Es muy chica Mira, tenemos una llamada mascota No, igual no me gusta Yo, yo quiero tener cosas para dormir Mira que también se va a perro Para llamar Bueno Esa casa creo que me llama la atención Esta Exactamente Exactamente Uy A ver que anda Uff Esta sí que me gusta No, final, segundo Que, bro Aguanté un toque, boludo ¿Qué hay? Mira, no tengo que Ni siquiera empezó Ni siquiera llegamos Y ya me tengo el otro pa Aquí Chau Listo Perfecto, no pasa nada Silo No te preocupes ¿Qué pasó? Ahí va Bueno Había rompido un todo Uh, una cosa Había rompido un todo Pero más, boludo Pero ahora no pon más Morite A tu casa Bro, no pongas Me hicieron monstruos No, hasta casi no Pero, ¿cómo? No, ahora Pero ahora no quedamos sin casa Esta casa me encantaba Había de ver Paré No me hicieron mierda Yo no porque pusimos No, voy a ver Es re chiquita La idea era que Felipe No ponga Digo, perdón Pero No se levanta de vos Bueno, dale La idea era esta Mira Dejá de poner vos Mira, ahora te moviste No Viste Eso lo pasamos Eso lo va a compartir Ay, Dios Esta casa Esto no pasó Es color azul Acá hay una cama grande Me encantó Baño Bastante amplio Limpio Sin gérmenes Y un living Lleno de basura Bueno Si esta casa Está llena de basura A ver ¿Qué es esto? Botellas tiradas Bueno Yo puedo Ir así Hola Acá también hay basura Pero arriba está buena Mira Hay una cama Que es mejor Mira No puedo romper No 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 puedes romper La basura Mira acá A ver No ¿Por qué hay arma por todo? Me da miedo Si te gusta Me parece Amor senal No Tranquila Tranquila No Tranquila Nada Bro Vení Vamos a Ver otra casa Esta me gusta A vos Si Más o menos Pero veo Las armas no importan De que importa Pero hay que hacer como que sean ojitos Porque obvio que hay armas por todos lados Un boss ¿A esta casa? Tiene timbre Me encantó Uh Está de ruta Uh Mira esa tele Es el sótano ¿Tienes el sótano? No Es la baticueva La baticueva Un baúl Un baúl Deja todo acá Deja todo Esto me encanta Bro Me encanta esto Ok Mira esta cocina Voy a estar La habitación Nah Con la habitación Ya la acabo No dudá Acá dos amigos Los dos Tranquil Ok Yo a ver Mal si ya andran Tranquil Ah no No hay si yo ¿A poco? Es si yo Es si Buena Está buena Pero Me gusta mucho Si A mi A mi me gusta Pero Sin cama Sin cama Uh Bro Creo que ya tengo empleo Para cuando nos movemos De una casa Qué lindo lugar Tacos Ender tacos Yo me imagino trabajando acá Yo me imagino trabajando acá Hola Muy bueno Bueno Vayámonos Ya te veré Uh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es tan que raro? Es un toque de agua Uh Mirá bro Vos también tenés empleo No Vamos a buscar una casa Rápido Porque Uy Mirá que trabaja Sombra Clave ¿Dónde? Acá Espectro Ya tengo empleo ¿Qué qué? Ah Para Yo una vez vine acá Cambiaron todo Amigo Anda acá Estaba una oficina Espectro Basta Te ganamos Te ganamos Respeta Sombra Aparte Ahora dicen Que trabajan De otra manera Así que No No Es el Brutus Y 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 bueno creo cual cual caso elegimos se elijamos una casa de tenga dos camas no no la que rompiste porque ya está rota pero qué pasa ahora felipe todos lados estoy harto de entrada casa de perro tiene timbre tiene televisión y una ropa y y en esa habitación y y no yo quería y lleva el concilio ah bueno nos quedamos con ésta yo me quiero quedar con ésta está me gusta si me gusta porque seguro que la rompe al frente de mi trabajo y éste está cerca el gozo de sombra crío crío si igual no está ya el culo y amos las cosas es esta bueno nos quedamos con éstas Si, espera que te voy a dar las armas primero Solo viene un poquito nada más, un poquito armado Mira, te voy a mostrarte lo que tengo Vení ¿Y qué hay acá, güey? No sé lo que hay Viene, viene nada más un poquito armado Mira, viene un poquito armadito nada más Listo Lo veo, mira Dale Me voy al baño y no voy a arras A ver Vale 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 bueno que el con suelo esta cosa ahora que lo pienso no hay nadie que trabaja o sea no lo pusieron y ya está porque me dicen que el vendedor se fue hace unos días y que no es que ayer lo dejó y hoy yo lo voy a abrir va a ser mío y 20 20 para acá y eso es lo que es un supermercado debe ser para mí porque me que está lleno de comida al menos en esta ciudad hay supermercados lo que es esto pero qué es esto fuimos para explotó no puedo subirme y que como me subo no sé cómo te subiste ah ok 1 ahí está ahí posito una escalera gracias amigo hay una tira lina y soy un amigo misco y están avanzada que no Vente acá, vente acá. ¡No! Bajá. Voy a intentar salir allá. Salta. ¡No! ¡Saltad! No caigas ahí, que salió después. Mira, tenemos pileta. Dios mio Felipe. bien yo tengo ganas de ver todo todas las ciudades que hay no sé vos muy bueno vamos a visitar podemos ir por la por las tiroles así cosas y ver los lugares y nunca en la nariz soy un moco yo tengo ganas de ir a los lugares que hay que hay hay una llama vamos a visitarla y hablamos de comer porque esto es paraguay ya no en el barrio en paraguay mirad Una llama de color muy rara Te pego ya Vale la llama, pero bueno Vale la llama Ven y seguimos ¿Qué es esto? No, lo roté Vos se me vaga Ey Ay, karma El karma vos también Eso no es karma Eso es maldad Es maldad Pura Dale, no me pongas pisos Pero dale, son muy malos Karma Va, no, no es karma No es karma, boludo Ay, sí Otra llama de Perú Otra llama de Perú, mirá Otra llama de Perú Llama de Perú Gracias por gritarme todo esto Te pido Viste Espera, pero esperamos un segundo Me siento Me caí de vuelta Sí, pero esperamos a mí Cuidado que esta es re larga, eh Es muy larga Muy larga Y llegamos Ey, está bailando en el aire ¿Cómo hace eso? ¿Estraterrestre? Agarra ¿Qué es eso? No se dio el tapu yo Uy, vamos a llegar a otro lugar Yo también quiero bailar Mirá, bludo, como parme Mirá, como parme Mirá, camino en el aire Cierto, tapu Mirá, estoy comiendo en el aire Mirá yo como piso el piso Mirá, mirá Cierto, tapu Y llegamos ¿Qué es eso? Uy, se cayó todo ¡Más armas! Esto es del mar. Hay que romperlo. Va a salir más. ¡Se rompe! ¡Hola! ¡Hola! ¡Copeto! ¡No! Esto no se va a ayudar. Uy, se cagó con la vida. Mirá, ahí estuvo girando. Creo que acá trabaja sombra, eh. No, que eso no trabaja con sombra. Mirá, está todo al lado. Esa es la que, la información que destruí es la información que cubre. Mirá que Ciro ahí con unas pavos de marina acá. A ver. Caminá por acá. Este es el que me quedo nada, vos sabés para qué sirve. Vamos a dar un chapuzón. Dale. Bueno, no importa. Ya estamos, vamos a, no sé, a finca. Eh, ok. Vamos a ir a ese lugar que se llama finca Ferencí. Finca Ferencí. Finca Ferencí. Una llama de Perú. Bate, la llama de Perú. Otra llama, otra llama de Perú. Mirá, otra llama y otra llama. Una llama de Perú. Otra llama. Hay dos llamas de Perú. No. No la mates. Pobre mi llama. Es que me da el curso. Bueno, dale, abri eso. Oh, no sé. No. No. No, no, no. No, 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 no. Deja, dame eso, dame eso. Dame esas cosas. Qué cosas. El... 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 pero vamos a ver este lugar que es un lugar arbolí, es un lugar arbolero mira un coso de cartón de una llama de Perú no, es el árbol, acá tenemos que botar una llama de Perú uy, ahí se me estaba haciendo caca, un baño un baño, chis panzanas mira que un lugar, pago una pura mira pago una pura bro hay muchas manzanitas acá hay otro baño agarra manzanas, las hay que robar, si las tenemos comido si, hay que robar agártela para que puedas agarra la llama de Perú ahora la llama de Perú a mí hay una casa acá, que es enorme y mira esto, es enorme también quiero llamar de Perú bro lo estás pidiendo vamos a montarnos al campo a ver, no toma, llama de Perú llama de Perú llama de Perú ya va, ya va de Perú que rito ya va, que es la manzanita va, que es la manzana que es una manzanita agarra manzanas ahora abajo yo te amo tío Ya va de Perú, 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 muchas manzanas, muchas manzanas, manzanitas, manzanitas, no, está bien, no, me la robó, mira, que te parece si nos quedamos acá, volviendo y bordando hasta la noche, no, ya va de Perú, y quiero ir a Perú, a todos los lugares, yo, es que para pasar la noche, porque yo tengo sueño, yo no, bueno, una lleva de Perú, cualquier cosa vamos a esta ciudad que se llama Señoría de la Sal, será un mapa, tengo un mapa, tengo un mapa, no, vení, pero que hasta acá, no estoy viendo, no estoy viendo, soy yo, me verás, yo necesito ir a distintos lugares, no, venís, no, venís, ganas de Perú, venís, ganas de Perú, venden llamas muertas, de Perú, ¿qué? esto es de carniceros, no, no, es de carniceros, no, es de carniceros, no, 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 no. no es un supermercado nada más hay cajitas con comida de perú y la banana o nana hay choclo una manzana o nana este lugar es más grande no podemos quedar hay casas enormes a vivir porque acá tenemos un supermercado y que vamos a tener que cultivar capas porque ese es el campo pero al final no tenemos llamadas de perú tenemos llamadas de perú y si no se puede trabajar a la casa llama de perú y además más bien si enra todos los baños porque dicen que hay algunos que son medio raros ok o sea que te llegan a otro lugar dice no encontramos llamadas tiene el techo bro, tiene el techo llamadas de perú llamadas de perú pero tiene mucho llamadas de perú pero tiene el techo y el mando está yendo el techo no, vení a la loma no, estoy en la llama del perú si, no como tu culpa bueno, está buenísimo este barrio